El camarógrafo, asistentes o reporteros no están en el lugar porque lo que dicen las personas que estaban cerca de este vehículo en el momento en que pasó todo esto es que este vehículo venía esquivando desde la calle de abajo a algunas personas, incluso algunas de ellas pudieron haber sido golpeadas o atropelladas por este vehículo y cuando llegaron acá sucedió esto, se estrella inmediatamente el equipo, recoge todo el equipo técnico y abandona este vehículo oficial, repetimos, del canal Globovisión no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que pasó, la gente lo que dice es básicamente pues lo que vio, lo que escuchó y hasta este momento la policía de Chacao que es la que está acá está tratando de establecerlo